El Jardín de la Salud se especializa en tratamiento y diagnóstico de enfermedades renales, cálculos renales, problemas de la vejiga, remoción no quirúrgica de cálculo renal, enfermedades de transmisión sexual. Nuestros experimentados doctores le ayudarán con problemas de infertilidad, disfunción eréctil, problemas de la próstata, incontinencia y retención, problemas en el control de la vejiga, infecciones en las vías urinarias. Llámenos hoy al 718-946-9070. Llámenos hoy al 718-946-9070.